También le hago a un grupo, o sea, a una sociedad argentino-brasilera, que son exportadores de Argentina, y ellos tienen su red de distribución en Brasil, que se llaman Viana Hermana. Era un vino que, el ícono de ellos es la Uri Viana, o Ed Onet. Sí, no hace mucha producción. Lo asesora afuera a veces no tiene el 100% de certeza de que lo que uno quiere sea lo que se haga después. Entonces, decididamente dije, bueno, me quedo con dos proyectos en la bodega, porque tenemos una amistad de hace mucho tiempo, tanto con Viana como con la gente de Urraca, y bueno, y los hago acá. Entonces tenemos el control absoluto, desde la viña, la vinificación, la crianza, que también la hacemos nosotros, hasta la puesta en botella. Entonces, cubrimos todo el ciclo. Y es más, es más, si es bueno, el problema es nuestro. Si no es tan bueno, también, y si es malo, también. O sea, no hay posibilidades de que tengamos que decir, no, el fraccionamiento fue malo porque vino un equipo a fraccionar. Toda responsabilidad es nuestra. Gracias.